Alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas sobre el Máster en Navegación Aérea y Aeropuertos, un título propio de la UCLM que fue presentado durante la tarde del jueves. Se trata del primer programa formativo de estas características que ofrece una universidad española. Una de las principales dudas de los alumnos asistentes a la charla se centraba en las pruebas necesarias para ser admitido en el máster. Las pruebas de selección en realidad son muy simples, son un pequeño test psicotécnico y algunas pruebas que son capaces de detectar la habilidad de capacidad visual espacial de los estudiantes. Esta prueba se completa con una valoración de las competencias lingüísticas en inglés del alumno. El nivel de inglés que se requiere tiene dos aspectos muy distintos. Uno, una vez que uno es controlador, que tiene que tener un inglés aeronáutico, que en realidad eso es una cosa muy simple, que es una serie de frases prehechas, esto que uno tiene que dominar y eso es una parte. Lo que ocurre es que la formación, sobre todo la del módulo BTC, lo que hemos llamado el módulo básico de controladores, esa formación la vamos a impartir en inglés y entonces las dudas son, ¿voy a ser capaz de entender a los profesores que vengan? Esta formación permitirá obtener, además de una licencia de controlador de tránsito aéreo, la habilitación de aeródromo visual e instrumental, una licencia que permitirá al alumno trabajar en toda Europa. El tráfico aéreo está aumentando más de lo que escenarios de hace 10 años preveían, está aumentando mucho el tráfico aéreo y se necesitan controladores, hasta que no inventemos algo para hacer el control de forma automática, que por cierto por ahí también se está investigando algo, se hacen falta controladores, o sea que la inserción laboral, muchísimos, muchísimos puestos y con unas perspectivas de remuneración muy altas. La prescripción del máster está abierta hasta el próximo 5 de marzo, aunque este periodo podría prorrogarse. Como mínimo 15 alumnos deberán ser admitidos para que este máster pueda impartirse en la Universidad de Castilla-La Mancha.